A la una, a la dos, a la... El invierno no se va. ¿Va? Por la vigésimo quinta fecha del campeonato de primera división, el ciclón de Boedo se enfrenta a Terracin de Avellaneda y así lo vas a vivir por San Lorenzo TV. ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, chanel Jesús! ¡Oh, chanel Jesús! ¡Y para los delitos a ver el tiempo más! ¡Y la palabra de la sangre cayó! ¡Y la palabra de los delitos a ver el tiempo más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!